jejejeje jejeje jejejeje ay eeeh a ver jejejeje jejeje Ay, lástima que lo hago Lo veo a A 720 Lo veo a 720 La pantalla Pensé que no lo iba a notar Pero lo noto Menú Configuración Pantalla Sí, está a 720 Qué lástima, loco Tengo que encontrar Una mejor manera De capturar la pantalla La verdad Sé que se ve feo Se ve muy feo Pero bueno Toca para salir Comenzar Déjame ver si tiene compatibilidad con mando Toca para dar un puñetazo Ok Toca para dar patada Toca para agacharte ¿Cómo hago ahora? Me las piro Mantén pulsado cualquier botón para correr Ay, no Espera un segundo Tengo que ver Ahí Ah, puñetazo le gana patada Patada le gana puñetazo Le gana agacharte ¿Y ahora? Claro A mimir Agacharte le gana puñetazo A ver Entonces ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tutorial esto Otra música ¿Tú qué? 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 Está acá Está acá Tienes que entrar en el flow Si te distraes Ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena que la tranqué! Equivocarte igual te puede dar tiempo ¿Qué dice? Pensé que no volvías más No, todo el problema Me desconfiguró El panel frontal Básicamente ¡Ah! Piñón en la nuca medio ¡Ay, no! Soy pelotudo Esto era así Así, así, así Así Bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Cómo le gano a eso? Pero nadie me enseñó Como hacer para tal Tampoco para tanto Simplemente no Simplemente no había mostrado Un anuncio Que no me están pagando Cerdo es para adelante Cerdo es para adelante Ahí El juego no se escucha El juego no se escucha No sé si no tiene sonido ¿Qué es? El juego no se escucha Gracias padre Ahora debería escucharse A ver Ah, mira Te da una vida Toma Ah, le pego Hijo de puta Puñetazo 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 Abajo ¡Ah! Así ¡Ah! Bien Se le pega a eso Richard Se le pega Que no sé Quien viene más rápido Hijo de perra Ah, mira Compartir ¿Pero por qué Compartiría esto? Sí Igual sigue estando A 720 Pero bueno Tengo que ver si Modifico eso Toma Toma No tengo más oro Me olvidé Que lo tengo que pagar a eso Toma 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 ¡Ah! Ahí Me olvidé De cómo se pega Conejo Arriba Arriba Abajo 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 ¡Ah! ¡Hijoputa! ¡No! Iba a terminar la fase, hermano Este no consume No, este no Este no consume ¿Ansiedad? ¿Alzheimer? ¡Hijo de perra! ¿Cómo te mete? ¿Cómo te mete? Esta tensión, cerdo, adelante Abajo Realmente es difícil O sea, tenés que estar en el flow Cada enemigo se derrota de una forma diferente Podés vencerlos o igualarlos Pero en el AR este lo comiste ¡Bien, igualé! ¡Jame! ¿Qué es este juego? Es lo que se considera un runner Pero de forma diferente ¡Bien! ¡Buena! ¡Hijo de puta! Cerdo de mierda ¡No! Hasta no terminar esta fase no me voy O sea, vamos Va a ser muy difícil Cerdo No estoy en el flow No estoy en el flow Lo que me calienta es que se ve muy bien El objetivo cual es Llegar a la siguiente fase O sea, escapar Estamos en una asmorra ¿Cómo llegamos acá? No lo sé ¡Buena! Correr tiene eso Es que lo ves muy tardo Y ese es el anuncio O sea Android Android siendo Android Concentrado Cerdo Conejo Cerdo No sé cómo se llaman esos ¡Ja ja ja! ¡A puta madre! Me voy a correr ¿Qué era ese anuncio? Es que realmente Si me vas a meter a anuncio Por lo menos Anunciame algo Me encanta como te Te caen de sorpresa Tipo Nada Sorpresa No te lo esperabas ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡Pero si vienen dados! ¿Puedo pegar Los dos al mismo tiempo? Eso no me No me lo dijeron A ver No Es uno u otro Creo que tengo que darme Más prisa Chupame la pija Estoy en la fase 2 Realmente Soy malísimo Me quedo jugando ¿Quién necesita jugar Un Starfleet? Como si tiene un juego así El control en el gamepad Me hace recordar Un juego de Jet Li Que muchos no habrán jugado Se controlaba de la misma manera Cerdo Cerdo Me arraba El idea Cómo se pegaban los cerdos Abajo 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 Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo 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 Izquierda Izquierda, izquierda, derecha, izquierda Izquierda, arriba Abajo Abajo, arriba Abajo Arriba Arriba What? Para, oso Para, para, para No, no, no Tengo una vida Tengo una vida ¿Cómo peleo contra un oso? Nadie me enseñó eso El oso no me va a pegar Me va a agarchar What? Para, loco Para Esto no está bien ¿Qué es eso? Attic Apos Pasar anuncio Mini jefe rey Pero en la segunda fase Hermano Espera un poquito ¿No? Espera que me acostumbra Al juego O sea Arriba 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 Izquierda Abajo 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 Arriba Arriba Abajo Abajo Derecha Bien Bien empatado Arriba Mierda La concha de tu madre Es un montón 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 ¡Gracias! Flow El oso, boludo Me parece un montonazo lo del oso, eh ¡Madre de dios! Que te ponen a los 5 minutos de empezar Ah, el oso no sube escaleras, eh El oso no sube escaleras Fase 3 Bueno, ya lo vimos, ¿no? O sea Ya está, full compatibilidad con mando Hasta pausa puedo poner, o sea, está bueno Me gusta, opciones, ¿qué opciones tiene? Mando, privacidad Idiomas, senidos, efectos Ajustes Correa automáticamente, mostrar temporalizador Dificultad 2 No tenemos, o sea, podemos subirle Un poquito más la dificultad, ¡Madre de dios! Y mirá Y quitar los anuncios ¡Bien! Me gusta que lo tenga ¿Cuánto sale Sacar los anuncios? Espérame un momento 2 dólares Bien A ver Seamos sinceros Es un juego Como para llegar en serie Y decir ¡Wah! Quiero terminar Quiero ver todas las fases Sinceramente, no O sea, a ver No tiene historia Está bastante bien Me gusta como se ve Es más, me molesta que lo vean así Porque yo lo veo así Esperen un momento Yo lo veo así Entonces Claramente se ve muchísimo mejor Este Me gustaría ver si puedo hacer Que se vea mejor en OBS De alguna manera Tipo con algún filtro O algo Pero A ver Eh Bueno Es lo que juegas cuando cagas Literalmente es un juego muy arcade Muy De De ir en el bondi Esperar O sea, como siempre decimos ¿No? En plan No es un juego como para llegar Con tan seriedad O sea Pero está bueno O sea Es un reto sinceramente O sea No estaba haciendo el chiste Realmente me costó Yo soy malísimo Pero Realmente Aparte de nuevo Eh Es súper compatible O sea Se jugaba Se jugaba con las palancas O sea Lo puedo mostrar perfectamente Eh Va a ser un poco incómodo pelear así Para que lo vean Pero Pero realmente O sea No me disgustó Voy a comenzar Es que ni siquiera tengo que entrar Mira Esa Se pega con Estas ¿Cómo hago para pegarla eso hijo de puta? ¿Se entiende? O sea O sea Para abajo es patada Digo para la derecha es patada Que es para pegar a los cerdos A ver ahí Ahí Esa A esto se les pega abajo Por eso tenes que bajar Y los conejos es arriba Puñetazo Demora mucho Demora mucho Es que realmente O sea Tiene como su flow Toma 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 lo quería ver porque realmente este me ganó por la me entró por el ojo las típicas imágenes que te muestran en la playstore del juego y se sabía